A un costo de 400.000 quetzales, tiene depreciación acumulada de 160.000 quetzales al 1 de enero de 2017. En esta fecha se contratan a ingenieros valuadores y calculan que la maquinaria debería tener todavía una vida útil de dos años y un costo de reposición de 600.000 quetzales. Sobre la base de la información anterior indique A, qué partida deben formularse con motivo de la tasación. B, qué partida deben formularse para registrar la depreciación de la maquinaria en 2017. Si éstas se le carga el costo de reposición. Bueno, es como analizamos la otra vez, ya habíamos dicho que teníamos la maquinaria por un costo de 400.000. Entonces veámoslo ahora en, ya en el ejercicio práctico. Maquinaria. ¿Verdad? Tenemos la maquinaria. Tenemos el costo original. La vida estimada de la maquinaria. Los años de uso. La depreciación anual. La depreciación acumulada. Y el valor en libros. Esa es el cuadrito que vamos a determinar. Es muy sencillo, la verdad. Solo necesitamos tener y saber operaciones básicas de aritmética. Laura. ¿De una pensión? Lick, disculpe por estar presentando. Un poco de... Lógica contable. Muy bien. ¿La pantalla? Sí. Muy bien, gracias por confirmar. Bueno, entonces de fea, tengo que compilar el costo de la maquinaria. La Valerie más, años de uso, depreciación anual, depreciación acumulada, valor en libros y valor justo. Los datos que tenemos que consignar en este cuadro. Entonces, el 1 de enero de 2009, se compra la maquinaria con costo de 400 mil, ¿verdad? Tenemos un dato de la apreciación acumulada, y en México, esos son los datos que tenemos, ¿verdad? Entonces, si tenemos una apreciación acumulada, tenemos que saber cuánto tiempo ha transcurrido para tener ese saldo al 1 de enero del 2017. ¿Cuántos años han transcurrido para tener el saldo de esa apreciación acumulada? ¿Cómo determinamos esos años que han transcurrido? Pregunto, ¿cuántos años de uso tiene esa maquinaria? ¿O alguien que pudiera ayudarlo? ¿2 LIC? ¿Cuántos? ¿2 años y medio LIC? ¿8 LIC? ¿2 años? ¿2 años? ¿8 años? ¿Quién dice? ¿Quién da otro dato? ¿9? ¿9 más? ¿8? ¿8? ¿8? Bueno, entonces, a partir del 1 de enero de 2009 al 1 de enero de 2017, ¿cuántos han transcurrido? Como dijeron, por 8 años, ¿verdad? Bueno, ahora ya tenemos, año de uso, tenemos depresión acumulada, ya tenemos el costo original. Entonces, yo quiero saber, ante los 8 años, ¿cuánto he depreciado anualmente? ¿Qué debo de hacer con la información que ya tengo? Sí, la depreciación acumulada dentro de los años, ¿no? Correcto, entonces decimos, si yo, ¿cuántos años han transcurrido para que yo tenga esa depreciación acumulada? Entonces decimos, 160 mil, dividido 8 años. ¿Cuánto me da entonces? 20 mil, ¿verdad? 20 mil, ¿qué significan esos 20 mil? La depreciación anual. La depreciación anual, correcto. Se me está diciendo que ya tengo una depreciación anual. Ok. Ahora los datos que tengo ya, ¿puedo saber yo cuál es la vida estimada de este? De esta maquinaria. ¿Cuántos años, Lick? 20 mil, para tener los 20 años. Los 400 mil, dividido los 20 mil de la depreciación anual, Lick. Así es. ¿Verdad? 400 mil, dividido. Como un pañero, los 20 mil, ¿verdad? Bueno, entonces, en Primatia, recordemos que aquí hay dos momentos, ¿verdad? Una donde estamos registrando lo que traíamos originalmente y el otro momento es a partir del 1 de enero de 2017, donde se contrataron a los ingenieros evaluadores, ¿verdad? Hay dos momentos. Entonces, en el primer momento nos dice que la maquinaria se adquirió un costo original de $400,000, ¿verdad? Y tiene una vida estimada de 20 años según la contabilización. Al 1 de enero de 2017, fecha que se hizo la revaluación, tiene ocho años de uso. Está depreciando 20,000 anuales y su apreciación en ocho años de apreciación acumulada es de 160,000. Así hasta registraría el momento. Bien, ahora que pasó el 1 de enero de 2017, se contrataron a los ingenieros evaluadores y donde estimaron que la maquinaria con un costo original de $400,000, ¿verdad? Debería tener dos años más de vida útil. Entonces, pregunto, ¿cuántos años de vida útil, según los ingenieros evaluadores, debe tener esa maquinaria? 22 años, Lick. 22 años. ¿Otro dato que nos ayuda? 10 años. 10 años, Lick. 10 años. 10, 20. ¿Otro? ¿Otro? Están 10 años entonces, ¿verdad? Porque cuando los ingenieros vieron, obviamente ellos se están estimando de acuerdo a su evaluación. No van a tomar en cuenta de los 20 años porque ellos no están, ellos no se dejaron guiar por la evaluación que hicieron antes. Están evaluando de acuerdo a lo que están viendo. Entonces, ellos están viendo que el bien tiene ocho años de uso y le estiman dos años más de vida útil. ¿Verdad? Por favor, el punto de partida es acá. La mayoría se confunde con esto, ¿verdad? Dice 10 más 2, 22. Pero los años no lo están estimando los ingenieros. Ahora, está estimado de acuerdo a un criterio que no era el de ellos. Sin embargo, ahora ellos están evaluando lo que están viendo. Están viendo que la maquinaria tiene ocho años de uso. Pues están estimando dos años más. Entonces, esa sería la, de alguna manera, el criterio que se debería establecer para calcular los años de vida útil, ¿verdad? Para la pensión del caso práctico. Entonces, serían 10 años, ¿sí? Vida útil, 10 años. Siempre vamos a mantener los ocho años de uso, ¿verdad? Porque eso no va a variar. Entonces, decimos que la apreciación anual era de 20,000. Sin embargo, con la revaluación, ¿ahora cuánto va a ser? Decimos, ¿cuál? Dividido 10. 40,000. 40,000. Exacto. Entonces, pregunto. La revaluación. Con relación a cómo se estaba depreciando, traíamos una depreciación. Eficiente o excesiva. Eficiente. Correcto. Eficiente, ¿verdad? Entre más años se estime de vida útil de un bien, va a ser menor el monto a depreciar anual. ¿Verdad? Hasta su excesiva total, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a depreciar 40,000 anual. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Decimos, 4,000. Dividido los días. Los nuevos años de vida útil, por los ocho años. No, la operación nos da 320,000. ¿Quiere decir, entonces, que mi contabilidad la tengo que ajustar yo, mi depreciación acumulada, a 320,000? ¿Cuánto tengo que ajustar para llegar a ese saldo? 160,000. Entonces, mi apreciación de eficiencia, a lo largo de los ocho años, sumó 160,000, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ahora voy a ajustarlo a 320,000, ¿verdad? Veamos, ¿qué más pasó? Lick, perdone. Ajá. ¿Será que podría explicar nuevamente sobre los 320,000? Yo me perdí. ¿Qué son esos 320,000? Ajá. ¿Qué son esos 320,000? Sería la depresión acumulada, entiendo yo. Así es. ¿Qué necesitas saber? ¿Cómo salieron? ¿Cómo se determinó? Ah, cómo se determinó. Ok. Entonces decimos, 400,000 dividido 10. ¿Qué estás haciendo con esta operación? Estoy dividiendo los 400,000 en 10 años. ¿Qué estoy haciendo ahí? Calpando la depreciación anual, Lick. Correcto. Entonces mi depreciación anual es de 400. ¿Y cuántos años tiene de uso ese bien? Ocho. Entonces, ¿cuántos? ¿Qué preciado? Ocho, ¿verdad? Ocho años, sí. Ahora con la nueva depreciación, 30,000 por los ocho años. Así es, así sería el resultado de los 320,000. ¿Estamos de acuerdo? Lick, gracias. Siempre confirmen si entendieron o no, porque si no, vemos de qué manera explicamos. Bueno, ahí se acuerdan que ya vimos dos eventos, ¿verdad? Ahorita, lo primero que hicimos fue ajustar la depreciación acumulada de acuerdo a la nueva vida útil que se le estimó al bien. Esa es la primera. Ahora la segunda es que digamos los ingenieros al 1 de enero de 2017 calculan que nadie es de vida útil. lo vimos y un costo de reposición de 600,000. Ese es el segundo evento, ¿verdad? Dice que tiene un costo de reposición de 600,000. ¿Verdad? ¿Qué es el costo? ¿Qué es el costo? ¿qué es el monto necesario embolsar para reponer un activo? O sea, el valor que se le da en la reposición del activo. ¿Verdad? que regular el valor razonable del mercado. Ahora pregunto ¿qué es el valor razonable del mercado? El valor razonable del mercado es el valor que tiene el bien o que más o menos circula el valor en medio ¿verdad? Y un vendedor y un comprador libremente hace negociación sobre ese bien, ¿verdad? Ese es el valor razonable del mercado. de cuál de valer el bien en su momento que se está haciendo la negociación ¿verdad? Dice que tiene un valor de un costo de reposición de 600 mil por lo tanto hay un aumento por tasas ¿cómo se termina el aumento por tasas? ¿Es el costo de reposición menos el valor original? Sí es entonces tenemos 200 mil ¿verdad? Teniendo estos datos procedemos a hacer sus cálculos contables también ¿por qué? Porque es un inciso que contrariamente a los valores originados por la tasación y la de la del bien entonces contablemente tenemos que tener datos ¿verdad? Y decimos entonces la parte de la decimos 10 años que se está estimando por esa maquinaria recuerden que sobre esa maquinaria hay un costo original por sanción y en su conjunto componen el costo ahora démosle los valores necesarios dice que tenemos 200 mil de la transacción siempre sobre los 10 años ¿verdad? de la vida útil y siempre por los 8 años también porque no transcurrió ese valor tampoco varía entonces decimos para la depreciación anual 20 mil dividido 10 años ¿cuánto sería? 20 mil 20 mil este cuenta ha calculado 3 depreciaciones anuales en 3 diferentes momentos ¿verdad? ya lo vamos a explicar ahora vamos con 160 mil ¿producto de qué? de los 8 años de uso por correcto 160 mil ¿verdad? que también tenemos que ajustarlo vamos ahora entonces por el costo de reposición vamos con el costo de reposición y decimos los 10 años por los 8 años que lleva el bien de uso decimos entonces 600 mil dividido 10 años 60 mil 60 mil 60 mil ¿verdad? entonces 60 mil es producto de es decir 40 mil depreciación anual de la maquinaria a su costo original y 20 mil y 20 mil del aumento opción ¿verdad? ahora decimos cuánto de depreciación acumulada tiene 480 mil 480 mil producto de decir 600 mil dividido 10 por 8 años esto como depreciación anual decimos 60 mil por 8 y nos da los 480 mil ¿verdad? que equivale a decir depreciación acumulada del costo original de la maquinaria y la depreciación acumulada del aumento por tasación ¿verdad? sumamos esos dos y nos debería esos dos valores y nos debería dar los 480 mil ¿estamos de acuerdo? ¿dudas? estamos por el momento gracias por el momento entonces vamos a sacar el valor en libros ¿y qué es el valor en libros? ¿y cuánto es el valor en libros a la fecha? ¿quién me ayuda? ¿dick sería el valor actual que tiene el activo o no? ajá pero ¿cuál? ahí te acuerdas que hay dos momentos acá ¿verdad? un solo activo pero vamos a en los estados se presenta diferente partida ¿verdad? uno que sea costo original y el otro se aumenta por tasación hablando de no activo ¿verdad? pero como hay dos ahí por eso se hace la separación entonces el valor en libros es igual a decir el costo original su desmulada ¿cuál es el costo original? serían ochenta mil correcto cuatrocientos mil menos trescientos mil ¿verdad? costo original su desmulada ahora saquemos el valor justo ¿cuál es el valor justo de tasación? ¿qué es el valor justo de tasación? ¿se acuerdan? dijimos que es el costo de reposición ¿verdad? costo de reposición o de reemplazo como quieran llamarle menos su depreciación acumulada sobre la misma base diez años de vida estimada y ocho años de uso ¿verdad? entonces decimos menos cuatrocientos ochenta mil sería el valor justo de tasación ¿estamos claros ahí? ¿hay dudas? en el derivado de toda esa operación tenemos un super el super hábit el valor justo de reposición menos el valor en libros ciento veinte mil menos ochenta mil dudas con este cuadrito como les dije es bastante sencillo solo tenemos que tener un poquito lógica contable ¿verdad? bueno entonces ¿qué nos pide ejercicio? le perdone antes de que continúe ¿dónde puede encontrar el enunciado? usted no estuvo el día de la clase anterior entonces ya me dijo que tuvo una falta sí lo que pasa es que por trabajo no pude estar sí uno comprende esa parte pero recuerda que si tienen faltas ustedes mismos se hacen daño este yo lo presenté el día el día que vimos la parte explicativa muy bien gracias ¿alguien lo tiene ahí? ¿andaron la imagen en el chat? ah va gracias compañero muy amable hubiera empezado por ahí porque así iba viendo cómo salían los datos bueno vamos pues dudas hasta el momento jóvenes Lick Lick perdone ¿será que podría volver a explicar cómo sacó los 80 mil y los 120 mil? disculpe qué son los 80 mil y qué son los 120 mil para empezar qué son los 80 mil el valor en libros el valor en libros que dice que es el valor en libros el valor en libros es igual al costo original costo original menos depreciación acumulada ¿sí? eso nos da el valor en libros costo original menos depreciación acumulada ¿verdad? ahora el valor justo de tasación el valor justo de tasación es el costo de reposición menos su depreciación acumulada calculada sobre la misma base ¿verdad? 600 mil menos 460 mil y derivado de esa operación tenemos un superávit por tasación superávit por tasación sería un valor justo menos el valor en libros no es 80 mil Lick disculpe ¿y siempre va a dar superávit? claro si no ¿cuál sería la ¿cuál sería el piste? la revaluación si no mejor no si si tienes razón como les digo financieramente es por eso que se hace ¿verdad? para ganar digamos ya estamos ganando acá que los 40 mil los vamos a depreciar anualmente ahora estamos duplicando la depreciación anual que se traía ¿verdad? en menor tiempo me explico ahí quiere decir que ahora vamos a tener 20 mil de gasto más que incluirle a nuestros dados financieros y por ende va a rebajar el impuesto sobre la renta ¿verdad? financieramente hablando ¿cuánto faltaría entonces si hubiese seguido sobre esta línea faltarían 12 años para que se depreciara este bien ahora ¿cuántos años faltan acá para que se preciese bien? dos años nada más dos años ¿verdad? entonces esta es la mecánica de la operación ¿verdad? por eso por eso que hago el análisis eso os explico porque bien podemos hacer 10 cuadros de esto que no va a haber un aporte digamos a la academia ¿verdad? entonces acá lo que tratamos es de que ustedes también despierten esa parte financiera ¿verdad? muchos lo tienen y hacen operaciones financieras casi que adhieren su trabajo entonces esto para reforzar también para los que trabajan en la parte contable y financiera ¿verdad? bueno entonces derivado de esto surgen operaciones contables ¿y cuál va a ser mi operación contable inicial? va a ser ajustar la depreciación acumulada ¿verdad? dijimos que teníamos hasta el día 1 de enero de 2017 160 mil ahora lo vamos a ajustar a 320 ¿verdad? y entonces vemos lo que nos dice la literal A vamos a realizar al 1 de 17 ganancias no distribuidas 160 mil ¿de dónde jalamos 160 mil? vamos vamos a 160 mil contra depreciación acumulada maquinaria ¿verdad? 160 mil ¿cuál sería la explicación entonces? ajuste de la depreciación acumulada deficiente por motivo de la tasación ¿estamos ahí? aquí con esto ya ajustamos nuestra depreciación acumulada ¿verdad? vamos con la siguiente partida siempre 1 de enero de 2017 y decimos le vamos a dar ingreso a los valores por motivo de la tasación entonces le damos ingreso a la maquinaria aumento por tasación como les decía es un mismo activo sin embargo este se constituye una partida por aparte ¿verdad? y ya lo vamos a ver no sé si nos da tiempo y lo representamos en el estado financiero como quedaría vamos a ver entonces depreciación acumulada aumento por tasación ¿cuánto sería esa depreciación acumulada aumento por tasación? serían 260 mil correcto aquí tenemos los 200 mil aumento por tasación y aquí tenemos 260 mil aquí está para que vean que todo está en este cuadro mágico ¿qué estamos haciendo acá? estamos operando los ingresos por tasación esto estamos operando los 200 de aumento por tasación y de depreciación acumulada de aumento por tasación de 160 mil ahora de esto hay un superávit por tasación obviamente aquí podría ser por diferencia pero nosotros ya determinamos cómo salió ese aumento por tasación ese superávit dijimos 120 mil valor justo de tasación menos 80 mil valor en libros por 40 mil ¿verdad? 200 mil y 200 mil la explicación sería entonces de los valores por motivos de la asociación me están mandando un mensaje ahorita y es prudente leer los que no tengan el no les ha delegado el el correo de la o el link de evaluación por favor que lo busquen en su bandeja de spam probablemente ahí les cayó no dejen de evaluar a su docente tiene que ser objetivos si es malo es malo no es de otro bueno entonces seguimos acá con la partida noticia la literal B que noticia la literal B que registremos o formulemos las partidas para registrar la depreciación de la maquinaria en el 2017 si esta se descarga el costo de reposición veamos ahora entonces va a ser al 31 de diciembre 2017 ¿verdad? porque vamos a registrar la depreciación del año 2017 entonces decimos depreciación maquinaria ¿con cuánto? 320 mil no la anual la anual ¿cuánto va a ser? aquí está la depreciación anual ahí se los puse ¿cuánto va a ser la depreciación anual? 40 mil 40 mil seguro que esa va a ser la depreciación gasto anual ¿no serían los 20 mil como ya hicimos el proceso de la tasación? la anual la hicimos al 1 de enero 2017 o sea al 31 de diciembre 2016 ¿verdad? ahora vamos a registrar la depreciación gasto del año 2017 por eso ahí se las estoy sombreando ¿qué valor de todos los que están ahí vamos a registrar? ¿cómo depreciación gasto? los 60 mil 60 mil ¿verdad? esta va a ser nuestra nueva depreciación ahora como gasto ¿verdad? 60 mil si ya se dan cuenta estamos jalando de acá esa es mi nueva depreciación ahora viene lo que el compañero decía ¿y cómo la calculamos? dijimos 60 mil dividido 10 ¿verdad? esa es mi depreciación gasto ahora si integremos cómo están esos 60 mil decir acumuladas maquinarias ¿con cuánto? para ponerse la mano también depreciaciones acumuladas maquinarias aumento por tasación ¿cuánto para cada uno? y vuelvo a la depreciación anual ¿cuánto es mi depreciación anual para cada uno? hoy sí 40 mil no y 20 mil por la maquinaria ¿verdad? porque era el costo original la otra y los 20 mil por la tasa por el aumento de tasación ¿verdad? se ha acumulado aumentos de tasación ¿verdad? 40 y 20 ¿cómo lo determinamos? 400 mil dividido 10 y 200 mil dividido 10 ¿verdad? clic y adelante una consulta o sea que ahí ya en la contabilidad se registra por separado la depreciación o sea tanto del aumento por tasación y lo normal que se traía depreciación acumulada ¿verdad? ah depreciación acumulada correcto ok gracias porque la depreciación gasto se va al gasto de una vez pero la depreciación acumulada si va a caer el registro entonces vamos a vamos a ver si hacemos acá veamos el estado de situación financiera ¿verdad? veamos acá la parte del activo o no propiedades planta y equipo estamos viendo maquinaria ¿verdad? ¿cuánto costó originalmente? 400 mil ¿verdad? ¿sí? ¿menos? ¿cuánto costó la mercenaria? ¿pudiera agrandar un requisito de su ex por favor ya saben que yo les trabajo con todo ¿cuánto es nuestra depreciación acumulada maquinaria? ¿cuánta mil? ¿cuánta mil? ¿cuánta mil de depreciación acumulada? ¿cuánto sería ¿cuánto sería entonces mi valor en libros según los datos que me está dando usted? ¿cuánto es nuestra depreciación acumulada? ¿cuánto es nuestra depreciación acumulada? ¿cuánto será? ¿cuánto es la подготовación acumulada? ¿cuánto es la tarmaculada? ¿seguros? ¿quién dice sí que no? ¿cuánto es la tarmaculada? 320 mil más hay otra operación acá, ¿verdad? pues no nos olvidemos de las partidas más 40 mil, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí Ya teníamos este cuadro al 1 de enero 2017 teníamos ajustado 320 mil, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora ingresamos otra partida más al 31 de diciembre de 2017 entonces, ¿dónde dejamos eso? No lo dejamos volando, ¿verdad? Lo sumamos Entonces, mi valor en libros al 31 de diciembre de 2017 va a ser de 40 mil ¿Estamos de acuerdo o no? Hay discrepancia por ahí No, Nick, ahí sí estamos bien, Nick Entonces, ya vieron hay que tener cuidado con esa parte Esto se hace con relación a la maquinaria ¿Cómo se llama el nombre de lo que ingresamos ahora ya con costo de reposición? Aumento por tasación Imaginaria, aumento por tasación Por eso las partidas, obviamente por algo van y eso va con una cuenta contable ¿Sí o no? Imaginaria, aumento por tasación ¿Cuánto? Los 200 mil, Nick Correcto 200 mil Vamos a traer los 200 mil ¿Verdad? Ahora decimos menos de presión acumulada ¿Qué? ¿Cómo se llama esta cuenta? Aumento por tasación Aumento por tasación ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cuánto sería entonces? ¿Cuánto sería entonces? 180 mil 180 mil 180 mil 180 mil ¿Producto de qué son 180 mil? Decimos entonces 160 ¿Verdad? Que era al 1 de enero de 2017 ¿Sí? Más La partida que metimos al 31 de diciembre de 2017 180 ¿Verdad? 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 200 menos 180 20 mil Entonces Si fuera solo maquinaria El valor en libro de la maquinaria Ahorita fuera De 60 mil ¿Verdad? Porque ¿Qué nos hicieron los ingenieros evaluadores? Que tenía 2 años Todavía de vida útil Aquí al 31 de diciembre de 2017 Ya pasó un año El siguiente año Se desprecia totalmente el bien Porque son Una depresión anual De 40 mil Y 20 mil ¿Verdad? Otra partida Debería quedar a fin Solo que aquí debería decir 21 de diciembre de 2018 ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Leic Bueno, jóvenes Número 2 Sencillo, sencillo Solo que no me tardé más De la cuenta Para todos aquellos Que todavía no tenían Comprensión clara Del tema ¿Dudas? ¿Comentarios? Si no hay dudas Entonces Voy a presentarles El Si alguien Tiene dudas Todavía con su nota Que no la haya podido ver El segundo horario Lo podemos ver ahorita Y si no Para los compañeros Que se conectaron Ahorita Desde El primer horario Podemos ver Licenciado Disculpe Solo podría Colocar El lado de arriba Para tomar de captura ¿Qué lado? Por favor El de arriba Usted tuvo que ir De la mano Aquí No sé por qué Después lo hace Dice Ahí está ¡Gracias! Liclos de Santa Mil Que quedaron hasta abajo Estaba 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 Se llama Valor en libros Es que no le puse Sí, eso ya sería El valor en libros Ya de los Del Activo Gracias Bueno ¡Gracias!